¿Quién imaginaría que una tabla con ruedas sería el hobby para grandes y chicos? Este objeto tan simple transformó la vida de las calles y los parques en ciudades como Bogotá. El Skateboarding. Hoy es un deporte olímpico. Son cinco elementos que componen un skate. El madero. Es el cuerpo en madera de tu tabla. Es como nuestro cuerpo. Se compone de la nariz o nose, lo cual es la punta angulada más alta y más larga de nuestro madero. La parte de tail es la parte opuesta, es decir, la parte angulada más baja y más pequeña de nuestra tabla. El board. Es la parte media de nuestro madero. La lija. Es la superficie rugosa que raspamos con la zapatilla para podernos adherir al madero. Los trucks o los ejes. Son las dos cajas atornilladas al madero que soportan las cuatro ruedas. Es decir, sería algo como nuestras piernas en el skate. Las ruedas. Son las llantas de la patineta, las cuales por dentro llevan unos rodamientos. Cada rueda viene con dos rodamientos. Podríamos decir que son los pies de nuestra patineta. Para convertirte en rider de skate deberás ejercitarte física y mentalmente. Primero debes calentar gradualmente las articulaciones para evitar lesiones. Es un calentamiento con ejercicios suaves y repetitivos. De cabeza a pies o eventualmente de pies a cabeza. Luego, un calentamiento muscular muy básico. Con solo rodar y rodar por cinco minutos, puedes ir adecuando tu cuerpo para la práctica diaria la cual vayas a ejercer. Muy importante, si estás iniciando la práctica del skate, utilizar los elementos de protección para evitar lesiones. El casco. Las rodilleras. Por último, vienen las coderas. En las calles también verás muchos skaters que no usan protecciones, pero lo mejor es tenerlas para iniciar. Y que estén a la mano cuando la práctica sea de alta peligrosidad o cuando vayas a hacer trucos de mucho riesgo. Recuerda que tu seguridad depende solo de ti. No te confíes, debes ser muy, muy, muy precavido.